¿Qué onda gente? Espero estar muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 11. En este video vamos a ver el nuevo traje de Cassie Cage que tenemos por aquí. Aquí está Cassie. Con eso de que ahorita pues es Halloween, además de que se estrena la película de The Joker y todo eso. Y también en febrero, creo que en febrero de 2020, no recuerdo, pero siguiente año, inicios, sale la película nueva de Harley Quinn, la de Birds of Prey. Pues sacaron un traje de Harley Quinn para Cassie Cage, ¿no? Que le pusieron Cassie Quinn. Así que vamos a verlo. ¿Qué partes son las de este conjunto, no? Tenemos esta, viene, fue con la actualización de ayer que salió con Terminator, salió este traje y salieron otros tres nuevos para Sonya, Kano y Johnny Cage. Que esos son un paquete, el de Harley es totalmente solo, es como el clásico de Sonya que salió con Nightwolf, es igual. Solo, no viene con ningún otro skin ni nada. Y bueno, esta es la pistola que nos dan, bastante buena, bastante padre. Está bastante bien, la verdad. O sea, pistola divertida, luego las gafas divertidas. Que son estas, a mí personalmente no me gusta que tenga las gafas, así que esas se las vamos a quitar, pero se las puse para que las vean. Vean, son esas. Pero a mí, como me gusta el traje, es obviamente sin las gafas, que sería así. O sea, vean, vean el skin, está increíble, está increíble. Así que la vamos a poner sin, sin gafas. Y el playbot, que pues es el drone, y veanlo. Realmente está muy, muy padre el drone. Está muy, muy genial. Con su jajajaja aquí al lado. Está muy bien, sinceramente está muy padre también. Abajo no tiene nada. Aquí le da el bufón. Nada mal, está muy, muy padre. Y los skins que nos dan son este, que es el principal. Que se llama Quinzel, así el apellido de Harleen. Quinzel. Tenemos este de otro color. No está mal. Tenemos este. Este, este está muy padre, la verdad. Como pueden ver, también cambia el drone de color. Tenemos este. Y tenemos este. A mí obviamente me gusta el principal más que todos. Y este también se hace muy bueno. Lo que no cambia en ningún momento son los colores de la, de las colas de su cabello. Es decir, siguen siendo el mismo color. Pero esto, la verdad es que el traje está muy bien. Como digo, uno, dos, tres, un, cuatro, seis colores diferentes del, del traje. Una pistola, unas gafas y un drone. Que está bastante bien todo. Así que vamos a pasar al juego para verlo un poquito más. Vean, realmente se ve muy bien. Además, ahorita que... En el siguiente año, a inicio sale Joker. Aquí ya en Mortal 11. Y van a estar muy bien. Una pelea de casi, de casi Queen contra... Contra Joker, el verdadero Joker. Nada de trajes. Va a estar bastante bien. Además, estaba viendo que... Que le pusieron como una especie de historia también al... Al traje. Y estuvo... Está bastante graciosa. Dicen que... Que Harley... O sea, que casi tiene este traje de Harley Quinn. ¿Por qué? Porque ahorita con la película que van a sacar de Harley. La de Birds of Prey. Se supone que supuestamente Harley. Bueno, digo, casi había hecho casting para ser Harley Quinn en esa película, ¿no? Pero... Que pues no... No sé, no le dieron el papel, ¿no? Y luego pone ahí que heredó las... La... La actuación de su padre. Está muy cagado. Obviamente no sé jugar Harley. Harley... Digo, Harley con el traje. Este... Casi, pero con... Con este traje me dan muchas ganas de aprender a jugar, ¿eh? ¿What? ¿Por qué? ¡Vámonos! Vamos a ver el otro con... Con el traje, a ver qué tal. Muy bien. Nada mal. Como les digo, no sé usar Harley Quinn. Digo, no sé usar casi... Cage. Me confundo por el traje. No sé usar a casi, pero... Con este traje de Harley, la verdad es que... Sí me dan muchas ganas de aprenderlo a usar muy bien. Está muy bien. La verdad es de los mejores personajes del juego en lo que es competitivo. Pero bueno, vamos a otra pelea y... Pues a seguir viendo el traje, ¿no? ¿Qué hay? Eres la heredera de un legado sagrado. Halagos para la franquicia del Mimo Ninja. No hablo de películas, sino de combate. Round 1. Fight. Muy bien. A ver. No le pegó ni un tiro ahí. Qué lástima. La CPU ahí siempre... Siempre que tienen Feral Blow... Ya saben que lo intentan usar rápido, entonces... Por eso me... Me cubro ahí. Espero que lo usen y lo ataco. Hubiera estado bien... O sea, además del traje le hubieran puesto como que diálogo, ¿no? De Harley. O sea, que no se comportara como casi. Hubiera estado bien. Pero bueno, también es mucho pedir, ¿no? Se supone que al final nomás es un trajecito. Au. Otra más. Ok. No le di. Vámonos. Let's go. A ver. A ver si sale otro otro. Ese incluso parece un otro estilo Harley Quinn. La verdad. Sí parece un otro estilo Harley. Pero bueno, otra pelea. Y pues la última, ¿no? Para ver un poquito más el traje en el juego. A ver, delincuente. No me escupas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Realmente las patadas son muy lentas. Esa patada de... Con la A es muy lenta. Bien. Bueno. Bueno. Vamos a esperar un poquito el Feral Blow Eso no es un Feral Blow Trata de hacer el Feral Blow, por favor Necesito que hagas el Feral Blow Me vas a matar Uy, ya lo hizo ahí, a ver No lo había hecho, pero bueno, a ver si sale otro A volver a salir este Pero bueno, la verdad es que a este otro le queda excelente Para este traje Está muy bien el traje, la verdad es un 10 de 10 Con el traje de casi Queen Como le pusieron, está muy muy bueno Ya cuando salga Joker aquí en el juego Pues podemos ver un Joker contra Harley Y también ver qué estilo de diálogos tiene Joker con Cassie Por lo mismo del traje, a ver si le ponen algo relacionado O algo así chingón En fin, es el traje, la verdad vale mucho la pena Entonces si les gustó, pues ahí está para que lo obtengan Y nada, espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó el video me pueden seguir en las redes sociales Que están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales En los comentarios lo pueden hacer Y si quieren ver más contenido mío Pueden seguir en twitch.tv O en el surfe.g donde hago streams de varios juegos Nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!